hola a todos bienvenidos a roxanarte bueno pues al fin tenemos nuevo vídeo ya saben que que la constancia es importante como ustedes me lo dijeron y yo lo sé muy bien pero pues a veces no puedo subirlo tan rápido el vídeo trato hago todo lo posible desde que subo uno está un reloj así en mi cabeza subiste uno ahora tienes menos de siete días y a veces pues surgen cosas ya sabes que cuando eres adulto que tienes hijos te casas y tienes familia pues hay cosas que no puedes evadir pero bueno aquí estamos otra vez otra vez voy a mostrarles en esta ocasión esta pintura que realicé de vincent van gogh que es uno de mis pintores favoritos no el favorito pero uno de mis pintores porque tengo muchos y pues es de la obra de la noche estrellada es que me hace una obra muy bonita muy hermosa muy melancólica y pero lo hice en pequeñito entonces aquí está miren es un cuadrito chiquito como pueden ver aquí hasta le puse su caballetito su tripié pequeñito luego lo vamos a utilizar para una maqueta que estoy haciendo que responder en otro vídeo pero pues básicamente les voy a explicar paso por paso desde el inicio con una cuadrícula cómo dibujarlo proporcionadamente y después pintarlo la verdad que creo que está bien explicado creo yo y pues espero que lo hagan y que me comenten si les gustó que les pareció y muy importante no olvides seguirme en mis redes ya tengo facebook y tengo instagram por favor sígueme y si haces alguno de estos trabajos etiquétame para verlo yo y comentarte y también pues si no estás suscrito suscríbete aquí abajo y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subo un vídeo hola a todos aquí les voy a mostrar todos los materiales que vamos a necesitar para hacer este mini cuadro como pueden ver es un lienzo pequeñito es un cartón con tela y mide 10 x 12 centímetros está chiquito como pueden ver es negro pero también hay en tono blanco y vamos a hacer nuestro pequeñito cuadro y les voy a mostrar pues que necesitamos vamos a hacerlo con pinturas acrílicas aquí tengo mis tonos básicos que voy a necesitar en pequeñas cantidades y pues de seguro hasta me va a sobrar pintura bueno estos son los colores que podemos usar y tengo mi lápiz creta blanco que es como un carbón blanco y me va a servir para dibujar sobre mi lienzo de color negro para que resalte y también tengo mis pinceles delgaditos como pueden ver son redondos del número 0 y tengo uno pues hay un poquito más grandecito no pues vamos a comenzar haciendo la forma general y yo lo voy a dividir como en una cuadrícula muy básica para que ustedes les quede a proporción la pintura para que vean cómo fue hecho cómo está todo acomodado en su en su lugar para que no les quede de más grande o de más pequeño entonces empiezo yo con mi línea horizontal que viene siendo pues por la mitad ustedes pueden medir ya sea con una regla o con el lápiz como pueden ver entonces ya que quede exacta nuestra mitad horizontal vamos a hacer la línea vertical aquí les voy a colocar esta imagen de la pintura original con esta cuadrícula para que ustedes vean cómo voy trabajando y para que me entiendan bien cómo voy explicando si se fijan aquí por la mitad de la mitad de la mitad de abajo no sé cómo decirlo empieza a salir como que el horizonte como que las montañas que tiene la pintura entonces trato de imitar las formas y me guío en mi imagen y en mi cuadrícula porque como pueden ver en la mitad inferior izquierda empieza como justo a la mitad de ese de ese rectángulo y termina en la mitad de la derecha termina justo rozando en la línea horizontal y aquí en la parte en la mitad de este de este rectángulo que estamos trabajando pues empieza a ver lo que son como que las casitas y el pasto entonces vamos a dividir también de nuestro lado izquierdo está como que este árbol o arbusto que se ve en primer plano y tenemos también unas como que unas ramitas por ahí no sabría cómo explicarlo no porque no sé exactamente qué es pero yo pienso que es como que un árbol no porque es un paisaje no esté pero es impresionista pues no es realista pero yo pienso que cuando lo hizo van Gogh este lo estaba viendo en primer plano como que él estaba en una colina o algo así y él estaba observando desde ese lejos el pueblo no y todo este paisaje tan hermoso entonces aquí en esta parte lo que es como que por la mitad de la mitad inferior está aquí las casitas los pueblecitos si observas la imagen en grande aquí pues no sé si que también puedas ver pues se ven como que unas formas de casitas con sus techito así triangular y como una iglesia pero pues trata trata de colocarlo pues de la forma como está en la cuadrícula para que te quede lo más proporcionado posible no digo que te va que no que va a quedar exacto por por lo menos yo no lo hago así como que hay perfecto ni de que me quede exactamente medido igual como lo hizo van Gogh pues no la verdad que yo solo trato de de imitar lo que veo dentro de la cuadrícula que me quepa y pues disfruta el proceso porque también no es como que frustrarse y decir no me tiene que quedar perfecto no pues yo no soy así yo de que yo trato de de relajarme y disfrutar lo que estoy haciendo entonces aquí como que en las casitas y observas bien con una lupa puedes ver que tiene como que unos unos arbustos o un bosque que se ve a lo lejos o simulación de él no y aquí arriba de la mitad y sobre las montañas porque bajan las montañas hay como que unas nubes así como si fueran vapor o nubes claras que que se ven a lo lejos y ya a partir de nuestra línea horizontal de la mitad empiezan a aparecer nuestras nuestras nubes y nuestras estrellas y aquí como que en mi mitad superior por el centro es donde se unen estas como estas estas formas de nubes vaporosas en formas de de ondas como de olas o algo así que la verdad es un elemento que me encanta de este cuadro que me llama mucho la atención y si te fijas está como que muy centrado y eso ayuda a que te llame la atención y pues aquí vamos a colocar nuestras estrellitas que parecen huevos estrellados es que sabes que los veo se me figuran unos huevos estrellados no sé por qué y pues aquí en nuestra esquina superior derecha ya tenemos como que la luna acaparando y tomando su su lugar para que la observes y ya tenemos el dibujo básico ahora vamos a empezar a colorear y pues nuestro color base es el azul obvio y voy a hacer un poco de pues azul que es azul talo con blanco y voy a empezar a rellenar el cielo si se fijan yo sé que la pintura pues tiene sus pinceladas así este no parejas pero yo primero así yo le hago no yo relleno como que con un tono base así plano y después ya le voy agregando los detallitos entonces ahorita le voy a cubrir todo de azul un azul no muy oscuro porque ya tenemos nuestro fondo oscuro y para no perder mi dibujo de estas como formas de nubes pues lo hago más claro para para distinguirlo no para no perder todo el trabajo que hice dibujando y de aquí vamos a trabajar con el azul pero más oscuro ya más cargadito lo que son como que las las montañas que están más al fondo y ahí le hago entre más oscuro y más claro para que no se pierdan y vamos a poner como que esa aura de luz que tienen nuestras estrellas y hacemos un poquito de verde el verde yo nunca lo compro yo lo hago con amarillo y azul me gusta hacerlo porque pues no creo que sea tan necesario como tengo muchos tonos azules y muchos amarillos digo yo para qué voy a comprar verde si lo puedes hacer y ya tú puedes hacer muchos tonos de verde ya sea agregándole ya sea más amarillo amarillo ocre amarillo medio amarillo en ápolis dependiendo dependiendo de lo que quieres lograr pues tú vas a variar el tono verde y aquí ya empiezo como que darle ciertas variaciones al azul y vamos a cubrir de lo que es este como que el árbol del primer plano y ya nos pasamos a las casitas hice un tono como cremosito y grisecito hay como hablo un diminutivo para y pues para distinguir las casitas no pero no la voy a pintar todas así también las tengo que delinear porque si las pinto todas del mismo color pues se me van a perder y pues no sirvió de nada el dibujo que hice así que puedes hacerlas como que colorear las de un color base algunas y las otras pues te vas a este pasas a otro color que haya para que no se te pierda lo que estás haciendo porque no son del mismo color sólo tienen variaciones como grises y café pero no todas son iguales y vamos a agregarle un poco de brillo al color verde que se fijan me trabé tiene como una luz verde más clarita sobre el verde oscuro porque como que es el reflejo de la luz creo yo yo estoy asumiendo entonces yo estoy me estoy yendo en lo que veo y este cuadro ya lo había hecho hace mucho para una persona que me lo pidió en grande y si pues ya lo hice y no me acuerdo pero con esta experiencia de nuevo creo que lo voy a volver a recordar y aquí pues ya estoy trabajando el fondo y aquí este lo como pueden ver el árbol que está en primer plano que yo supongo que estaba cerca de donde estaba van gogh yo lo hice café pero busqué varias imágenes en google y en algunas venía como verde oscuro como azul oscuro como café entonces no sabría decirles de hecho yo tengo una foto que me tomé en el museo con este cuadro y la voy a buscar porque no recuerdo exactamente qué color era este pero pues creo yo que es como café ahorita lo voy a buscar para estar bien segura y aquí estamos trabajando como que las nubes que están detrás de las montañas tienen como que algunos reflejos azul cielo amarillo y con el con el blanco y el azul pues vuelvo a hacer otra vez la misma tonalidad clarita y se la voy a trabajar en esta como línea de nubes o esta aura que anda flotando en el aire no en una sola pincelada sino como pequeñas pinceladas para que se vea tal cual por la como es el cuadro impresionista con muchos colorcitos así azules no todos juntos no revueltos sino separados no sé si lo estoy explicando bien y también pues volvemos a trabajar la luna porque tiene varios tonos entre blanco amarillo y poquito azul y pues vamos a seguir las la forma también como pueden ver alrededor de las de las estrellas y de la luna tiene como que círculos de luz de color azul y color blanco entonces pero en forma redonda en la si se fijan en la pintura original como que van gogh trabajó la pincelada alrededor de cada una de estas esferas de luz entonces pues hay que tratar de hacerlo lo más parecido sin frustrarnos y decir no tiene que ser perfecto y qué más pues vamos a trabajar poco a poco yo agarro un color y veo todo lo que es más o menos del mismo color y me aviento sobre eso ya sea montañas detallitos de las casitas las nubes y ya después ya cambio de color limpio el pincel y me voy a otro tono y aprovecho que estoy usando un tono por ejemplo ahorita el negro entonces delineo todo lo que va como negro para aprovechar no y vamos a delinear porque este como que árbol arbusto no sé cómo llamarle tiene así como que líneas si observa en la foto en grande la pueden buscar también tiene tonos rojizos café marrón rojizo y pues vamos a darle esa tonalidad similar y pues ojalá que se animen a hacer esta pintura si si la hacen que me daría muchísimo gusto por favor en etiqueta me sobre todo en instagram me encanta que me etiqueten en instagram porque me siento muy orgullosa y me da cuenta que que si han servido mis vídeos a lo mejor y pues que los vieron y si me etiquetas como roxan arte por favor búscame y quiero ver tu trabajo me va a dar muchísimo gusto porque me siento como que así la maestra orgullosa de sus alumnos me encantaría ver lo que tú haces y no nomás este cuadro sino cualquier cosa que hagas o lo mejor que hayas visto en mis vídeos por favor avísame etiqueta me y yo con muy contenta te voy a comentar o te voy a dar like y pues ya estamos llegando al final de nuestra mini pintura de bolsillo yo lo voy a usar para decorar una maqueta que estoy haciendo que van a ver próximamente tengo meses trabajando en esto pero pues va a valer la pena el final y pues ya al final le agrego las luces aquí le agregue unos tonos plata así en ciertas partes que la pintura original no tiene color plateado pero como es una pintura muy pequeña y de es como que de mi gusto como que yo quise hacerle estos detalles porque me nacieron y está bien también es bueno meter cada uno su propio estilo y pues ya retocamos casi ya lo último de nuestra nuestra luna y pues esto ya viene siendo el resultado final de nuestra pintura de van gogh la noche estrellada es uno de mis cuadros favoritos espero que te haya gustado este vídeo y te agradezco mucho pues estar presente por favor no olvides suscribirte y darle like y muchísimas gracias gracias gracias